qué haces chiquitín y qué haces qué haces hoy 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 toda la noche sin ver a su yaya toda la noche sin ver a la yaya y la chiquitina y de chiquitina hoy 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 qué cositas hace vamos a bajar vamos a bajar chiquitina estamos listos estamos listos vamos a la calle de buenos aires venga a ver lo que pasa por aquí lo vas a la calle de buenos aires chuli no le interesa la calle de buenos aires a ella hoy otra naranjita se nos ha caído 2 naranjitas vamos a ver me acabo de destrozar la piel de la cabeza con una rama y ya va a la megafonía que querrán qué dirán atención atención van la peña en quien lao comunica que vi de dos a dos estarán a la plaza del castell venen lotería de naray en la plaza del castell venen o la plaza del castell querida ¡Gracias! ¿Qué pasa, Nino? ¿Qué pasa? ¿Un pájaro? ¿Un gato? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias! Puntal Energética Raco de Mar comunica que mañana a las 7 harán una jornada para explicar el funcionamiento de la comunidad en su oficina situada en la avenida Mediterránea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! quince grados de temperatura ambiente, ochenta y dos de humedad Desayuno, desayuno, a lavar desayuno, desayuno Ven que te subas a casa, no huyas, ahí quieta, ahí así, muy bien, muy bien, muy bien, vamos a casita, a la casita Hello, hello, buenos días gente, ¿qué tal estamos hoy? Yo he dormido de maravilla, de maravilla, me metí en la cama sobre las once y media A la una no me había dormido todavía, me dolía la cadera izquierda No sé por qué, de repente, me tomé un paracetamol Digo, esta noche no me vas a impedir dormir Me tomé un paracetamol Y es que me acabo de despertar ahora mismo, bueno, hemos bajado así un poco Y son ya casi las nueve, por lo cual, he dormido bien, los pequeños no me han molestado Kobe ha respetado mi sueño, no me ha despertado pronto Y he descansado Pero vamos a ver, estoy hablando un poquito Un poquito, un poquito solo Estoy saludando a la gente Eh, ven aquí, ven, ven a saludar, ven Esta se enrollará y no me pondrá el desayuno Es un pequeño monstruo Ahora ya está Ya está Ya está Y ya está. Vamos a cerrar la puesta, la vendanica. Y ya veía yo moverse la ropa de mi vecina de enfrente. Y es que está el marido ahí tendiendo. Yo también tengo ropa para atender. Y luego la atenderé. Seguimos con el cielo nublado, qué pena. La tristeza, el cielo nublado. Tengo que revisarle la patita mala a Chuli porque se la está rascando hoy. No sé lo que le pasa en la patita. Igual se le ha enredado una hierbecita de esas peludas pinchosas. No sé, ahora luego miraré a ver lo que le pasa en la patita. Tiene la pipeta, la tienen puesta. Las orejitas se las reviso todos los días y las tiene bien. O sea que, de momento, vale la cosa. Tres naranjas se me han caído esta noche. ¡Ay, qué pajadito más mono! De esos que son así verdosos. Verdillo, creo que se les llama. Verdillo, en castellano. Verderol, en valenciano. El perejil de mi vecina está aguantando un montón. El perejil de mi vecina está aguantando un montón. Arreglo ahí con... Arreglo ahí con... Tengo que ir al súper a comprar suavizante y detergente. He visto pasar una chica que ha desaparecido de repente detrás de unos cipreces, cipreces, cipreces. ¿No lo he visto pasar? ¿Se habrá parado ahí? Qué raro. No me habré dado cuenta y ha pasado. Pero es que le he visto pum. Igual era un fantasma. Ah. Bueno. ¿Fantasmas? No entiendo muy bien el concepto fantasma. Se puede aplicar a varias cosas. ¿Qué humedad hay? ¿Qué humedad? Una humedad impresionante. Y la humedad. ¿Qué humedad? Gracias. Bueno, 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 bueno. Lo limpiaremos un poco mejor. Bueno, ya tiene el vecino la ropa tendida. ¿Ahora está atacando la cocina? Ay. Bueno, ya tenemos agua. Vamos. Vamos. Tengo que rellenar la cajita que se me ha vaciado. A ver, prepararemos el desayuno. Voy a ponerme hoy para comer al mediodía. Ahora, creo que unas verduritas. Me voy a poner unas verduritas. Vamos. 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 Estoy pensando que voy a ponerme cosas de sanz. ¿Qué se llama? ¿No me queda? ¡Oh, no! ¡Ah, pues no me queda! ¡No me queda! ¡Ay! ¡Dios mío! Quería ponerme avena, pero se me acabó. Se me acabó la avena. ¡Oh, oh, oh, oh! Se me acabó la avena. ¡Oh, no! Y ya está. Papilla de cereales, aún me queda un montón, ¿eh? Papilla de cereales, aún me queda un montón. La única que está con la yaya. Los otros están por ahí, por el mundo. Se han bajado. 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 Gracias. 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 que esto hoy no se quiere no se quiere espesar le habré puesto un kilo de y no se ha espesado no se que cosa más rara bueno gente vamos a desayunar un mosquito ahí en la esquina hay una cantidad de mosquitos ya estoy aquí desayunando bueno desayunando estoy preparándome la medicación la medicación la medicación me uy aquí he puesto una donde no tocaba a ver ahí ahí la gente que lleva tantas pastillas debe de ser un lío bueno yo lo he tocado porque le he puesto los pastilleros a mi madre y a mi marido que llevaban mucha medicación y la verdad es que es un lío y a mi tía que tomaba el cintrón que alguna vez cuando se ha ido mi prima de viaje me he quedado con ella a dormir para que no estuviese sola pues mi tía con el cintrón mi padre también llevaba el cintrón el cintrón es que tienes que tener un cuidado con el cintrón bueno pues ya está a mi amiga la del corazón voy a tomar vitamina estas voy a tomar que me las regaló mi hermano y no me las he tomado y digo pues me las voy a tomar ahora empecé ya antes de ayer le echaré un poquito más de agua y ya está y cuando termine de desayunar pues me las tomaré ya tengo el pastillero arreglado hay que no sé esto me lo dejaré ahí me lo tomaré ahora luego bueno pues ya está vale ya vale ya vale ya no ladres no sé lo que está pasando por ahí por la calle que está cobi están y no están revolucionados bueno pues nada papilla de bebé para hoy quiero terminarme ese ese paquetito acaba uno y empieza el otro me he dejado la puerta abierta voy a cerrar enseguida qué raro que cobi no esté aquí pero está mi chica ven aquí la nina tengo los ojitos así no se deja atrapar ella no quiere que la suban brazos cuando estoy comiendo de esto no te puedo dar miguitas hoy el copiloto ya está el copiloto ya ha venido ya ha venido el copiloto a ver a ver mi copiloto a ver mi copiloto digo copiloto porque es que es un copiloto esto es un copiloto no es un copresentador es un copiloto parece una zuricata con las patitas así pues ya estamos Julia está en el sofá aquella hoy no tiene ganas de hacer programa televisivo aquí te crecen también pelitos en las patas en las patas de atrás y en las de delante también tiene pelitos bueno gente ayer fui al teatro un espectáculo raro era una pieza de teatro rara rara eh pero rara tenía sus toques de humor porque era era una comedia era graciosa pero era así en plan como diría yo es que no sé no sé eh así gótico más bien gótico sí gótico era un ambiente así sí muy gótico la los actores principales iban así vestidos de negro con unos matiquillajes así los ojos así muy profundos así sí muy gótico y la pieza eh se titulaba y tú qué penses en valenciano era una pieza valenciana y que traducido al castellano quiere decir y tú qué piensas eh y entonces resulta ser que era una casa en la que vivía el marido la mujer la hija y la hermana de del marido del esposo y la hija tenía un novio y poco a poco bueno empieza la empieza la el 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 teatro el diciendo que 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 el jardinero pues no sabían si iba a volver y así en la conversación del marido y la mujer pues dice pues es que claro creo que se ha enterado de lo que le pasó al último jardinero dice sí y poco a poco dentro de de la de lo que es la historia pues ellos dicen que es que tienen muy mala suerte porque todos los que vienen a la casa se mueren y ya llevaban seis muertos desde que estaban en esa viviendo en esa casa ya llevaban seis muertos no sé cuántos jardineros uno que había venido de visita el técnico de la televisión bueno ahí moría todo todo el mundo y llega el capellán nuevo del pueblo a presentarse porque dice que iba visitando a todos sus feligreses presentándose y le invitan a cenar y el hombre pues no quería que tenía que ir que que tenía que irse que tenía que hacer misa y tal y cual que no podía quedarse que no podía quedarse pero lo obligan y que le pasa al hombre pues se muere ay que se ha muerto que se ha muerto que se ha muerto y bueno y se reían todos se ha muerto se ha muerto ja 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 ya tenemos otro muerto ja 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 y el único que no sabía de que iba el tema la hija sabía que se moría la gente pero el yerno no y bueno todo se desarrolla en que el yerno está asustado se quiere ir pero no puede porque la puerta está cerrada y no puede abrirla para irse bueno así y pues entre bromas y muertos y tal pues se desarrollaría la historia estuvo pues entretenida un poco rara un poco rara pero entretenida parecía un poco la casa de los monsters pero era entretenida estaban todos locos ahí en esa casa menos el pobre yerno que yo creo que acabará acabaría igual acabaría igual loquito y bueno pues nada pues después nos fuimos yo fui con mi amiga la del corazón y otra amiga mi amiga del corazón vino en coche con con otra amiga y estuvimos allí las tres en en las butacas y después al salir yo me vine para casa con otra amiga mi amiga la de las naranjas para que poco más o menos os hagáis una idea del tema de de mis amistades la que me regaló las naranjas el otro día y que yo le tengo que comprar una malla o dos que están buenísimas estas naranjas pues resulta que se fueron las dos otras en coche porque viven en la playa y yo me iba andando a mi casa y mi amiga la de las naranjas pues vive justo al lado de mi casa así que cogíamos el mismo camino me dije ¿te vienes conmigo? digo sí y hemos quedado de que al sábado próximo hacen teatro es el último teatro de la temporada que hacen y porque a partir de ahora pues harán conciertos el de navidad el del niño el de tal y claro pues ya no hacen teatro de momento puede que hagan algún espectáculo de lo que sea pero la temporada del teatro se cierra el sábado próximo he quedado eso estaba pensando he quedado con mi amiga la de las naranjas que me llamará al timbre cuando pase por delante en mi casa para irnos las dos juntas al teatro si mi amiga la del respirador está mejor querrá ir al teatro pero pues iremos pasaremos por casa de mi amiga la del respirador que está de camino al auditorio y nos iremos las tres hacia el auditorio porque en este pueblo todo el mundo se conoce y todo el mundo o sea no hay problema no puedes de repente meter una amiga porque no es de repente porque ya nos conocemos todos anoche me mandó un whatsapp me dijo no te llamo por teléfono la del respirador no te llamo por teléfono porque me fatigo al hablar dice pero peor no estoy mañana decidiré lo que tengo que hacer me da mucho miedo que me ingresen y me dijo esta noche dormiré bastante incorporada para poder respirar bien dice porque hoy mientras estaba de pie respiraba mejor no sé es que está muy delicada está súper delicada y es que el tema de la de de la época la insuficiencia respiratoria es es que te da la impresión que te estás muriendo y no te falta el aire ella ha sido fumadora bueno yo me acuerdo cuando éramos jóvenes ella fumaba y bueno a algunas personas les afecta si tienes los bronquios delicados pues te afecta y si no pues no te afecta yo le digo a Alicia no fumes no es bueno ni para ti ni para nadie pero tú que estás delicada pues no deberías fumar pero ella pues fuma es que yo no fumo mucho no fuma mucho pero fuma su novio fuma como un carretero menos mal que no fuman dentro de casa se salen al exterior porque si no ahí abajo el estudio este pequeñito de mi hija eso sería una discoteca ahí lleno de humo una discoteca de las antiguas porque me parece que ahora no dejarán fumar en el interior creo según las normativas estas que habían puesto yo tengo una amiga que es muy fumadora y ella dice que nunca se va a dejar el tabaco porque le gusta fumar su marido ha muerto de era muy fumador y ha muerto de un cáncer de pulmón y estando enfermo seguía fumando que el cáncer le vino por el por el tabaco o no pues no lo sé porque él trabajaba en una fábrica de ay como se llama eso de de fertilizantes para los campos entonces ahí él habrá tragado lo habido y por haber los vapores de los fertilizantes eran fertilizantes en grano fertilizantes líquidos toda toda clase de fertilizantes de una marca es que no me acuerdo agro no sé qué bueno una fábrica murió de cáncer ¿qué fue el tabaco? pues fumar fumaba pero también estaba inhalando productos químicos que no ayudaban al tema el caso es que tuvo cáncer de pulmón estuvo luchando diez años contra el cáncer de pulmón y murió y ella pues fuma fuma mucho y no quiere dejar el tabaco y yo esto lo digo porque cuando restringieron el 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 uso del tabaco en las tiendas los bares y tal ella se se sintió como apartada del mundo como pestiferada ella decía que es que a los fumadores los tenían como les estaban haciendo un poco más o menos bullying social y y que ella quería seguir fumando y bueno y la gente fumadora aunque no puedes fumar dentro de las tiendas de los bares de los de los restaurantes y tal pues sigue fumando ya se busca su solución pero me parece justo que si tú fumes y otras personas no fuman que no tengan que absorber tu 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 tabaco el humo de tu tabaco pienso que es lo justo que si tienes ese vicio o afición o yo que sé como llamarle pues que que solo si es nocivo pues que solo te perjudiques a ti no a los demás mi marido era fumador muy fumador no había forma de hacerlo entrar en razón además él fumaba dentro de casa le daba igual que yo le dijera sal al balcón no él fumaba dentro de casa y a mí pues eso me me martirizaba bastante yo siempre estaba ventilando para que no oliera humo que tal de cual y un día de repente dejó de fumar dijo que ya no fumaba más y no fumó más pues de repente ya no lo he visto fumar nunca más ni en bodas eso que que te ofrecen un cigarro toma un cigarro un purito un tal no lo dejó de golpe y y cuando se lo dejó mi hija pequeña tenía dos añitos y ya no ya no han fumado de repente dijo digo y como porque yo soñaba que volvía a fumar porque me parecía tan tan drástico que yo tenía pesadillas pensando en que volvía a fumar pero no no volvió a fumar y se mantuvo así hasta el día de su muerte no volvió a fumar pero en casa hemos sido fumadores pasivos todos porque él no se cortaba un duro fumar en casa no se cortaba él fumaba en casa menos en la habitación que en la habitación no fumaba pero fumaba en casa y después pues se lo dejó y mi hija pequeña yo no paro de decirle deja de fumar deja de fumar ha tenido temporadas en que ha dejado de fumar y después ha vuelto su novio dejó de fumar y ahora están los dos fumando él fuma ahora más que antes cuando se lo dejó y para mi hija Alicia que es es un problema para su salud ella está delicada no debería fumar pero bueno eso sí no fuma en el interior sale fuera en la calle de Buenos Aires está el rincón del vicio que es donde ella tiene su cenicero y ahí la tortuga es está presente en su en su delincuencia fumadora ay madre mía hay cosas que hacemos que nos perjudican y hay cosas que hacemos pensando que no nos perjudican y nos perjudican porque en la alimentación también tenemos cosas que nos perjudican y que estamos abocadas abocados a consumirlo porque están dentro de la alimentación y por mucho que digas yo voy a comprar bio voy a comprar cosas biológicas tal las cosas biológicas no son del todo biológicas que a lo mejor hay menos producto pero siguen teniendo conservantes si no son de una forma son de otra como hay varias formas de añadir conservantes y mientras no estén prohibidos por el el sistema de control sanitario que es la ONS pues se ponen porque pues no están prohibidos por lo cual pues pueden pasar en los productos biológicos hay mucha mentira en el mundo bueno gente os voy a dejar mi pequeño ya está instalado para echarse una siesta y como yo tengo los pies puestos en la silla que tengo enfrente él está súper estable y cómodo no se resbala no necesita estar dentro de la chaqueta porque no se resbala y yo tengo las piernas ya que se me van a partir por las rodillas ay que alivio que barbaridad bueno nos vemos y Gracias. ¿Dónde se ha colocado? Se ve que tenía frío y se ha metido debajo de la funda. Ha tirado el cojín al suelo. Bueno, 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 bueno. ¡Qué desastroso! ¡Qué desastroso! Lo tenemos todo. ¡Chulita! Ay, está ahí tan tranquila. No sé por dónde anda Kobi. No sé por dónde está. Nos hemos bajado y no sé por dónde anda Kobi. ¡Kobi! ¡Kobi! Ah, no, no, no está por aquí. ¡Lo encontré! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vamos a salir un momentito a paseo. Vamos a salir. ¡Paseo! 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 Estamos en la calle. Mirad el loco este. Hay una caja grande ahí que nadie ha recogido. Ven aquí, ven. Ven, no seas cochino. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Paseo! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Fuscríbete! ¡Vá a la calle! ¿Qué haces con mi? La pobre ahí está esperando pacientemente a que éste se decida a oler todo lo que tiene que oler por ahí, por las piedrecitas del parque. Ya, pues a la, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hay un gato ahí. Chuli ha dado una frenada que quiere ir a ver el gato. Vamos, 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 vamos. Vamos, por el césped me llevan, que yo quiero ir a la papelera, si es que yo quiero ir a la papelera, yo quiero ir a la papelera esta de ahí para tirar la caca de Kodi y no me dejan. Vale, ya está. Ya los tenemos aquí. Ahora, vamos. Vamos. Bueno, pues ahora Kodi ha hecho caca, pero ya veréis que se querrá ir a casa y no dejará hacer caca a Chuli. Es egoísta, es muy egoísta. Gente, acaban de cenar estos pequeños, ya se ha hecho de noche. Nos hemos bajado un poquito al jardín y se está divinamente, no hace frío, no hace nada, nada, nada de frío. Se está ideal. Así que os digo hasta mañana. Bye, bye.